Buenos días, bueno pues nada, hoy es domingo y aquí donde yo vivo, los domingos ponen un mercadillo, pero no es de fruta, no es de fruta de verduras, nada de eso, es de ropa, bolsos, cosas de esas, vale? Entonces vamos a ir Usia y yo y os lo voy a enseñar como es y luego no sé que quiere mirar Usia o una cosa, no lo sé, ya veremos a ver que quiere mirar y a ver que se quiere comprar ya, o sea que nada, vamos a ver, hoy la verdad es que hace muy bueno, muy bueno, mirad, os lo voy a enseñar, esperad, mirad, hoy hace muy bueno, muy bueno, o sea que guay. Y nada, pues nos vamos, ahora está bajando Usia Coquito, ahora ya va a subir y nos vamos. Bueno pues ya estoy aquí que he aparcado el coche, bueno y tengo una hija tan, tan lista, o sea, os he dicho que veníamos y Usia porque algo se quería comprar o algo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el monedero tuyo? Se lo ha dejado en casa el monedero, aquí la lista, ¿eh? No es lista ni nada, aquí la bicha, no es más lista que el hombre. No, ya, ya, sí, sí, muestra tu cara. bueno pues nada ya he aparcado y vamos arriba y afuera que por lo que he visto por fuera hay cola para entrar al mercadillo o sea que vamos a ver claro mirar es que no sé si lo veis por el sol pero hay un pedazo cola mirar mirar todo eso para poder entrar es imposible no voy a esperar tanta cola es imposible si nos conocemos madre mía es que es increíble la cola que hay mirar mirar pues nada yo otro día lo enseño es imposible bueno pues nada vamos a dar una vuelta por el centro comercial ya que no podemos el mercadillo y ya hay tiendas en rebajas vamos a ver a ver que hay en rebajas cuidado pues vamos a ver es que ya mirar en un montón de sitios hay rebajas en muchos mira y en esa zapatería también saque nada vamos a ver que quiere entrar donde quieres entrar en el pool ayer ahí vamos a entrar a ver que hay mirar a ver si le gusta esta chaqueta a mí no pero si a ella le gusta cuánto vale cuánto vale 36 pavos a ver no hay que ser rata si y quien me lo paga a ver espera mira 36 pero es que valía 44 euros la trabaja bueno hija pero esto que rebaja que tía macho mirar sudaderas mirar los reyes magos están aquí ya y están los niños ahí esperando mirar ahí está tienen eso de seguridad que no se pueden sentar ni nada se ponen ahí los niños y le pide le pide lo que se pide lo que se hayan pedido para reyes bueno pues nada vamos a entrar al campo a ver si encontramos algo rojo para llevar en noche vieja no a ver si nos trae algo de suerte porque madre mía hoy perdón vamos a ver qué hay por poco hay de rojo esos 100 más granate no hay nada no hay nada ah ahí vale vamos a mirar a ver mirar madre mía ya los roscones de reyes esperar hay que se me cae el móvil mirad ahí veis los precios porque este es más pequeño que este y ahí tenéis los precios mira porque ese sin nata no lo ves y es a ese sin nata y estos son con nata mirar he cogido estas nueces pero ya con cáscara el aquí usía no en el otro lado a 2 con 20 y 600 gramos pero si las coges de la misma marca mirad peladas ya 200 gramos cuánto era no 249 mira 249 peladas 200 gramos y 2 con 20 con cáscara 600 gramos yo me he cogido mira con cáscara para los bizcochitos y eso está genial está muy bien y nada he cogido también ya esta barrita de pan o sea que nada ya vamos a ir a pagar y ya pues nos iremos para casa hay mira guindillas coge para papá mira guindillas ya la encontrado coge dos botes y así ya lo tenemos porque como en el mercadona no hay de esas guindillas a 69 céntimos coge dos pero no es que hace vinagre extra pues eso que tenga mucho vinagre se le gusta el vinagre así ala pues ya está el que esto gusta a ti la mazorquita quieres una no 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 hay cebolletas de esas a mí me gustan coge una de esas cebolletas a mí me gustan están buenísimas bueno pues coge una de mazorquitas quieres una de mazorquitas pues es que no puedo mazorquita mira 97 céntimos pues vamos a coger uy perdonad uy madre la que estoy liando pollita esperad mirad estas pues ala y ya está no pues ya nos vamos vamos a pagar y para lo que he encontrado medio kilo pelada 6 con 85 es que es increíble la diferencia y estas uy madre mía y estas las pelo yo y son 600 gramos no me fastidies bueno claro 600 gramos con cáscara esto también hay que decirlo con cáscara pero bueno son 2 con 20 está genial y esto es que es una pasada para ella así que me voy que os ya dice que es que lo tengo que grabar mirar ya estamos en casa y estoy haciendo las pideuas y es que me acaba de preguntar una chica que ella sólo lo hace con marisco que si también se le echa carne yo le echo carne siempre mi madre también le puedes echar pollo o mira como yo carne de cerdo que le voy a echar ahora vale y es a nosotros nos gusta vale no sé si a los demás pero nosotros sí a veces le echo pollo y otras veces le echo carne de esta de cerdo de hoy de cerdo de cerdo y le voy a echar en eso que habéis visto que he comprado a ver qué tal está y aquí tengo a mi coqui que la comida también se acaba de comer toda su comida que tenía ahí a que sí claro luego cuando ya la haya terminado lo enseño cómo ha quedado vale mirar ya está pues si tiene su carne su calamar y su cama y huele muy bien ya os contaré a ver qué tal el caldo a ver qué tal sabe con el caldo ese bueno mirar aunque ya había cerrado el vídeo pero también vamos a hacer una quesadilla de espinacas vale mirar que tengo aquí a ver coqui las obleas ésta lo voy a meter antes de despedirme y voy a cocer esto hay un sí mira bueno que lo tengo aquí a ver la hora que es 38 con dos minutitos vale y mirar us ya está partiendo ahí agito pequeño y nada lo vamos a dejar dos minutos que cuesta y luego mira ya tengo aquí la sartén con un poquito de aceite y vamos a ver qué tal sale esto bueno mira ya lleva dos minutitos venga coge la usia y lo pones en el escurridor ten cuidado que no te queme vale coge lo bien con el asa y vamos a poner la sartén y como ya está caliente vamos a echar los ajitos vamos haciéndolo aquí entre los dos los ajitos lo voy a hacer como en el vídeo que vi de tina que echó ajitos la y a coco donde le tengo mira aquí detrás mía coqui no hay nada para ti pues vamos a ir que se haga nada un pelín y ahora echamos bueno coge la paleta esa y tú lo mueves no se tiene que quemar vale y ahora ya cuando terminemos esta receta pues os dejo con la continuación del vídeo que había grabado es que este como eso igual pues lo voy a grabar para que luego digan que no comemos verdura mira hoy pues yo con verdura y espinacas que luego dicen para si baja un poquito el fuego para que no se queme aquí comemos de todo dilo dilo cariño dilo que te oigan de todo y si tenéis algún problema por venir a mi casa y lo veis os hablo en la nevera yo encantada bueno pues nada ahí un poquito y ahora le vamos a echar las espinacas vale pues vamos a echar la pena cariño ten cuidado ahí ahí para una quesadilla suaves hay suficientes poco pero pero hay un buen cuidado madre mía la que estamos liando muévelo hoy te escriba enfocando otra cosa venga trae el queso las dos cosas de queso Venga, así Sí Así ¿Qué he hecho? ¿Cuántas pucharas he hecho? Una Pero he hecho un poquito más Venga, así Y ahora lo vamos a rellenar Para que le vean también la quesadilla Vale Lo que esto es que se queda en nada Pero bueno, para una quesadilla hay Sí, porque las tortillas son pequeñas Sí, por eso Quiero hacer también lo de hojaldre Compraré otra bolsa Porque eso se queda en nada Bueno, voy a moverlo y ahora grabamos Vale, y ahora vamos a echar Mirad, el queso este que compro yo, el mozzarella En el Mercadona Echa así un poquito, vale Bueno, ya está Vale Pues ahora un poquito Ves calentando la torta En el microondas Un poquito, pero poco Vale, pues vamos a moverlo bien Y ahora ya lo echamos en la torta Así Vale, vamos a echarlo Mirad, ahí en la quesadilla Que sale calentado Pero si es que no se ve Así Venga, échalo todo Así Mira, has visto Estiéndelo Claro, por eso Y además luego se extiende Y como luego también tenemos el pollo Pues con esto y el pollo Un bizcocho hasta las 8 Así Y ahora vamos a poner otra encima Así Así, sellala bien No la aplastes Para que no se salga ahora por todo Y ahora lo calentamos Un minuto en el microondas Y mi coqui aquí sigue Aquí sigue ¿Qué cuentas, coqui? ¿Qué nos dices? Di algo A tus fans Di algo a tus fans ¿Eh? Coqui tiene fans ¿Eh? Tiene fans A ver si, coqui Saluda, coqui A tus fans Ya, mirad Pues ya está calentita Mirad Así por dentro Y queda genial Y está buenísimo O sea que nada Ya tenemos la cena Esto Y Esto Pollito con verduras Dilo, hija Para que se te vea Dilo Con verduras Bueno Os dejo con el otro Bueno, pues nada Ya es tarde Voy a ponerme a la cena Mirad Voy a recoger esos cacharritos Que tengo ahí En estos cacharritos Bueno, primero voy a saludar A Laura Álvarez Un besito desde aquí A Ebe Mar Otro besito Y a Mati Roca Que Hoy es domingo 27 Pero cuando veas este vídeo Que es mañana lunes 28 Es su cumpleaños O sea que Muchas felicidades Un besito enorme O sea que nada Voy a recoger eso Y para cenar Tengo ahí unos filetitos Que me sobraron de pollo Ay, mirad Ya He lavado lo de la aceitera Y mirad Ya la he puesto aquí Queda bien, bien Ya la he lavado y todo Y ya lo tengo aquí Y esta pues la voy a guardar Para Si algún día se me rompe esa o algo Pues ya la tengo O sea que nada Voy recogiendo esto Y es que hace Por la mañana Haciendo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Espera Me pongo aquí un momento Pero ahora hace un frío Hace un aire Y un frío O sea que nada Voy a recoger este momento Preparo Me pongo aquí el pollo Y ahora seguimos hablando Porque si no Bueno pues aquí Como tengo estos filetitos Así no los congelo Los voy a hacer esto Como el otro día Con pimiento verde Pimiento rojo Y cebollita O sea que O sea que bien Y Qué gritos Hay dos fuera Flipáis O sea la gente no está bien Os lo digo yo Madre mía O sea que Nada Vamos a ir haciéndolo Así vamos hablando Y nada Hoy mirad Han devuelto Los canales A ¿Cómo se llama? A Estoy A Antonio al poder Menos mal Si no pobre es que ya La verdad Porque cuesta un montón Tiene un montón de vídeos Y ya son ¿Sabes? Recuerdos Que tienes ahí Como yo por ejemplo Porque las fotos están bien Pero no es lo mismo a los vídeos Yo por ejemplo A veces Veo algún vídeo De cuando yo grababa Con Con Usia Que era pequeña Y joder Mola un montón verlo ¿Sabes? Que dices Joder que pequeña ¿Sabes? Que pequeña era No sé qué Y claro Todos esos recuerdos Se van O sea Porque no lo tienes guardado En ningún lado Y yo he estado mirando A ver No sé Cómo lo podría guardar ¿Sabes? No sé Cómo podría guardarlo Eso Por si Me hackean algún día La cuenta Pues Pero los vídeos Seguir teniéndolos ¿Sabes? No sé No sé Ya pensaré a ver A ver cómo lo puedo hacer Le preguntaré a ver A mi primo Que él sabe un poco A ver cómo Cómo puedo hacerlo Para guardarlos En otro lado O algo O sea Que nada Y creo que Quería contar una cosa Y no me acuerdo No me acuerdo Voy a ir encendiendo esto Y echando El aceite Para que se vaya Mirar Para que se vaya Echamos un poquito Así La verdad Me encanta la botella Parezco medio tonta Pero Es que me encanta Voy a encenderlo Y nada Y ahora ya Me quiero lavar la cara Y todo Y mañana grabaré 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 Vlog Más Espera un momento Nada No se ha trabajado A coco O sea que nada Y eso Y os voy a grabar Mañana Vlog Creo Que grabaré También lo de Los productos Que uso De De limpieza La cara Y como yo Me lo hago Voy a echar ya Los pimientos Así Y nada Dentro de la noche Vieja Es que Me lo ha dicho José Madre mía Que es que Ya termina el año Es que ha pasado Súper rápido Digo pues sí O sea que De verde Voy a echar Un pimiento entero O sea que nada Así Y el arroz También voy a echar Y cebollita Verdurita Verdurita Voy a echar Medio Lo voy a lavar Y es que Para guardar Voy a bajar Un poquito El fuego Y he puesto Una lavadora También que ya La he tendido Y eso Mañana Es el último día Dejarse de trabajo Y se coge Vacaciones O sea que bien Ya la voy Ya la voy Y ahora la de pimiento Así O sea que nada Y mucho No mucho más Esta mañana Es que mira lo del mercadillo He flipado He flipado Lo del mercadillo Lo juro Cuando he visto La cola esa Pues ya otro día Claro Hay que ir más Temprano Otro día Que vaya más temprano Pues lo grabaré Son eso Puestos de Espera Voy a acercar un poquito más Puestos de ropa Bolso Y todo eso De manteles Sal O vamos a freír esto Vamos Pues ya está Me lo pide Y ahora Es cebollita también Y luego El pollo Pues nada No es que no tengo mucho más Que contaros La verdad No es que no tengo mucho más Me duele un poquito la fiesta O sea que al final Yo iba a ir con la bici Pero no Porque hacía mucho aire Mucho viento Y no ha ido Y yo me he hecho un poquito la fiesta Pero que nada Así Mira aquí la tengo Así revogada Así Le vamos a echar Un poquito de sal Ahí se Pues nada Esto espera a la que se haga Uy el cable A ver si se va a quemar Que es el del cargador Bueno Voy a ir haciendo esto Luego yo me voy a quitar La pintura Y eso Y nada Creo que me voy a despedir Ya del vídeo de hoy Nada Si os ha Ah Os voy a decir El caldo de De la fideuá Buenísimo Me ha salido Genial O sea que cada vez que haga fideuá Voy A usarlo Paella Es que nunca he hecho paella A ver si me animo Un día Y hago paella Es que nunca la he hecho Entonces A ver A ver si me animo A ver si ya que la haga a mi padre O que me diga Como se hace Y la hago Porque nunca la he hecho Porque a mi la paella Nunca me ha hecho mucha gracia Porque el marisco No me gusta Pero a mi padre No le he hecho mucho marisco Para que así Yo la pueda comer Y está muy buena Porque a mi el arroz Me encanta Entonces A ver si Si me animo un día Pero la verdad El caldo Con la fideuá Muy buena me ha salido Nos ha gustado mucho O sea que nada Que me voy a despedir Del vídeo de hoy Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Y nada Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Y un beso enorme Os quiero Te lo agradezco Y un beso enorme Tal vez Y un beso enorme Y un beso enorme Y un beso enorme Y un beso enorme Gracias por ver el video.